¡Suscríbete! 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 Si era un amor tan grande el que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos, vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir con mi cariño Nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande el que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos, vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando Intentando encontrar ese motivo Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir con mi cariño Nunca comprendí por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste